Messi y Antonella Rocuzzo. Todo sobre su bonita historia de amor. La expresión llevan toda la vida suele usarse cuando una pareja está junta desde hace muchos años, pero esa frase respecto a Leo Messi y Antonella Rocuzzo puede utilizarse de forma estrictamente literal y es que lo suyo se remonta a cuando solo eran unos niños. El futbolista, hoy campeón del mundo gracias a la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar, conoció a su mujer a principios de los años 90, cuando ambos no tenían más que 7 años. Ella era la prima de uno de sus amigos. Los entonces niños Leo y Antonella se hicieron amigos y, a los 13 años, las circunstancias les obligaron a separarse. Él puso rumbo con su familia a Barcelona tras fichar por el Barça. Cinco años después de instalarse en la ciudad condal, ya en el año 2005, un trágico suceso obligó al astro argentino a volver a Rosario. El fallecimiento de una amiga, que a su vez también era amiga de Antonella. Tras reencontrarse en esa peculiar circunstancia, la pareja no se ha vuelto a separar. No se sabe en qué momento exacto Leo Messi y Antonella Rocuzzo pasaron de ser amigos a apostar por su amor, pero lo cierto es que en el Mundial de Sudáfrica, en 2010, esta ya era la pareja oficial del futbolista. El 30 de junio de 2017, Leo Messi y Antonella Rocuzzo se daban el sí, quiero. Ella ya llevaba años viviendo el Barcelona con él, y entonces ya habían nacido Tiago y Mateo, sus dos hijos mayores. Un año después de casarse, en 2018, venía al mundo Ciro, el tercer hijo de la pareja, que completaría su familia. Ahora la pareja vive una vida de lujo en París, ya que el argentino está jugando la última etapa de su carrera en el PSG. A su historia de amor y a la felicidad que le han dado sus hijos se le une hoy también esa victoria en el Mundial, que para Messi habrá sido más especial, si cabe, tras las palabras que le ha dedicado su mujer. No sé ni cómo empezar, qué orgullo más grande que sentimos por vos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay que pelearla hasta el final. Al fin se dio, sos campeón del mundo, nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo que deseabas conseguir esto. Ha escrito la Argentina en sus redes, recuerda dale al like, comparte, suscríbete y activa la campana.